¡Suscríbete! Nos pasamos esta prueba de Odín ¿Vale? Y nos queda por pasar No sé si una o dos más ¿Vale? Voy a dar una vueltecita por aquí A ver qué es lo que veo Y a ver Qué es lo que nos queda ¿Vale? Por ahí vinimos Creo que nos queda esta Y otra que hay más detrás Pero de momento vamos a hacer esta The Northmen say that their Allfather, Odín Gave his eye In exchange for a drink from Mimir's well The well of wisdom In blindness There can be wisdom Only by giving Can you receive in return For this reason I give my life And pass on my stories Of the Northmen To you, Senua Where am I? I can't see Who's there? Can you hear me? I'm right here Can you see me? No Help me Breathe slow Stay still Empty your walls Uff Pues si lo teníamos chungo viendo Ahora sin ver I can't see what you feel I can't tell where it comes from Yes, you can The others The voices They've gone I'm still here It's so quiet So dark It's okay I listen to your own breath I feel it rise And fall Good Be aware of everything you hear and feel Let my senses guide you Vale, se ven como pequeños retazos de luz Que imagino Que es lo que hay que seguir Para poder salir de aquí Pues a ver La puerta por la que hay que ir está chapa A ver Aquí parece que hay fuego Vale, vamos a ir siguiendo La poca luz que hay Yo no sé si por aquí es por donde he venido No Use all of your senses Let the world speak to you What do you hear? I hear water Go to I've reached the water Good That's your way out Vale, pues vamos a contracorriente Vale, pues vamos a contracorriente These battles are fought in the mind Not the soul No, no coward You proved that to me in the warrior trials This is just another battle You can beat it This isn't the battle You don't have to help I want to Besides You are going to be a great warrior today No sé cómo se verá este vídeo en YouTube Pero Yo no veo un cagao En YouTube lo suele oscurecer un poquito Así que Lo mismo toda esta parte No veis nada He's not really here Seems there's no escaping the past in this place And so she's forced to relive it To what end Pues nada, otro camino Subimos unas escaleras Hacia una casa A ver qué hay Cuestión A ver qué lo que hay aquí No nos encuentre Que no tenemos armas No vemos un pijo A ver si podemos avanzar por aquí Sin que nos vean O nos oigan Vale, a ver La verdad es que ahora mismo no sé A dónde tengo que ir Pero Vamos a ver si es por aquí Vale, parece ser que es por aquí Joder Joder, te mantiene en tensión esto, eh Vale, la clave es que si veáis así las luces más Más fuertes que veis Ojito porque fijaos Hay cosas que se mueven por la oscuridad Y no tengo ganas de que nos encuentren La verdad Porque seguro que si nos coge un bicho de esos Es muerte Y ya bastante avanzada llevamos la podredumbre esta Joder, siempre me atranco al decirlo Dios, no sé si me han visto O qué pasa Dios, qué tensión ¡Hala! ¡Hala! ¡Uf! Pues nada, otra muerte más Cada vez estoy más jodido Cuando vaya a llegar al final del juego Seguro que ya no No puedo cargar más Joder Vale, imagino que habrá que ir jugando Por dónde se mueven las figuras Vale, y no cruzarnos en su camino La última es que ni la he visto Ni siquiera Vale, vamos a ir despacio Ahí hay uno Uh, y aquí hay otro Vale, lo importante es que no os crucéis en su camino ¿Vale? Joder, todos los que hay A ver si se dan la vuelta Eso es Iros para otro lado Joder Joder, qué siniestro Vale, parece que ya hemos pasado de la zona hasta de los monstruos Y aquí hay otra puerta Y os llevamos el brazo totalmente negro ya, eh Creo que estoy en la casa Creo que estoy en la casa Lo arroja Lo arroja La oscura está testando Pero estás en control Joder, no me lo puedo creer Hay que hacer equilibrismo por aquí Sin ver un cagado Y hay bichos de los de antes Abajo, claro Joder No, 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 no Eso es Equilíbrate Vale Despacito, ya casi estamos Muy despacio, eso es Fuf Alá Otra vez de mierda hasta el cuello Vale, esto está lleno de bichos de estos Ojito No cruzarse en el camino de ninguno No sé si es que me oyen, me ven O qué hostias pasa Vale, tenemos uno justo delante Hay que seguir la luz Ojito porque puede seguir habiendo bichos de estos, ¿vale? Joder No sé si es buena idea correr o no Pero estoy deseando salir de aquí Que descanso No sé si es muy bien Sí Esas Las gajas ab Sherylas Pero tú Estabas Pasas y cuando finalmente me dejó ella podría estar en cualquier lugar con no memoria de cómo se llegara cuando se llega a mí no tengo poder sobre pero aquí, por la primera vez alguien estaba ahí para ayudar pero escuché tu voz y tú me llevó tú encontraste tu propio camino todo lo que necesitabas era un poco de ayuda un poco de esperanza wow, creía que seguía, eh Dios, cada vez tenemos por el brazo vale pues este era el último, señores ya podemos ir a por la espada Gramir se llama una hermosa de la espada de Helheim y desafiar a Helheim como una hermosa así que Dillian me ayudó y una hermosa me llevará a él como cuando nos conocimos pues vamos a por la espada, señores Dillian gave her the strength to pass the warrior trials and she saw a way out to leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan go back, go back, go back, go back the sword is tainted by the gods of darkness leave it no, no, he left it here he wants me to take it you will pay a price for this but years later with Xinbal's parting words still haunting her the darkness came back with a vengeance a plague Dillian everyone suffered my father was not supposed to die like this Dillian do you see it clearly now, Senua? the suffering you've caused this is your fault you brought this plague to us you have learned you have learned you have learned no they're coming for you now they're coming they're coming they're coming to get you oh hold your heavy strength hold the heavy strength hold the heavy strength hold the hold the at least the sword she can't remember menudo espadón tenemos ahora ven, atrévete a ver que tal va soldado ahora sí vale, cuando salen así enemigos que son como medio de humo de polvo los tenéis que focusear para poder matarlos pues va abriendo la espada miradín que no se enganche las manos que pinta mal no se si estamos ya en Helheim o no pero tiene bastante pinta de infierno no 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, es importante que cojáis espacio cuando tenéis a más de uno. No, 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 no. No es mal que rápido esquivando porque si no... Vale, es clave que esquivéis mucho. También os podéis cubrir de los golpes, pero yo soy más de esquivar. Vale. Oh, qué hostia. Ojo con estos que de un hostias tumban. Oh, wow. 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 Atentos a las voces de vuestras cabezas porque... Porque os avisan cuando tenéis a un tío detrás que os va a atacar, ¿vale? Oh, wow. Oh, wow. Bueno, pues por fin hemos acabado con todos. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ya que nuestra madre está en el infierno también. Joder... Ojo que este es rápido eh, y esquiva también. Él se perdió en esta área. ¡No, no! No... ¡Voy a volver a ver! ¡Vocus! 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 vamos, levántate ojito, que la cosa se complica madre mía, aquí tres pavos eso me la he comido pero como un campeón a ver si uno de ellos muere, joder eso te lo quito de encima bueno, oh, pero este de donde ha salido joder ya está, desaparece en majec dios, es que según voy matando gente van apareciendo tú tienes que morir ya hostia, ha vuelto a aparecer vamos, este tío tiene que morir ya bueno, si lo quedáis justo a tiempo como habéis visto ahora 1, 2, 3, está. No salen nada más que bicharracos enormes. ¡No! ¡No es muy fuerte! ¡Oh! ¡No es muy fuerte! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a por todas. Es que todavía queda gente. Si me voy a cargar a todo el puto infierno. Vale, viene el 3. ¡Oh! ¡No me puede ver! ¡No! ¡Ayudame! ¡Aattaque! ¡Ayudame! 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 Me encanta el modo de lucha que tiene este juego, es que es una pollísima. Bueno, pues al parecer esto es un no parar Otra vez el tío cabra este que hija de puta, me la he comido Eso es, eso es, eso es cogiendo espacio donde tenía rinconado Oh, no, no, no No tengo nada que hacer Me van a reventar A ver que no me arrinconen Uff, me están jodiendo pero bien Oh, me van a reventar Dios, por fin, joder Hacek Uff ¡Fuuuuf! Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Sí, como que es tan fácil. Dios, 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 al final me van a reventar si es que se lo monté. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Me voy a dejar al grande para el final, a ver si aguanto. ¡Wow! ¡Pero qué perro! ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Cómo me ha pillado! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Arriba! Se tiene que morir ya. Vamos, Enua, un poquito más. Vamos a dejar el infierno limpio, limpio. ¡Vamos! ¡Joder! Dios, ha sido interminable. Me duelen hasta los dedos. ¡Joder! Vale, parece que por aquí está la salida. Me he quedado agotado, ¿eh? ¡Joder! Bueno, está hecho de puta madre el infierno, ¿eh? Vale, pues con esta vista general del infierno, ¿eh? Donde acabaremos viendo muchos. Para quien crea en ello, claro. Es donde lo vamos a dejar, ¿vale? Hemos tenido, yo creo que, la pelea más encarnizada de todo lo que llevo de juego. Y... Y... Y aquí lo vamos a dejar. Y nada, si os ha gustado, dadle un gran like. Escribid todo lo que queráis en los comentarios. Y si os ha molado mucho, suscribíos. Soy Iberican y ha sido todo un placer. Un abrazo enorme. ¡Hasta luego!